Música La llevaba en un primer momento, me sorprendía de los silencios que había, del aire limpio y ahora con un poquito más de reflexión, incluso en momentos así lo he tomado como un retiro espiritual pero me he reconectado con mi casa, tenía espacios olvidados, he generado ambiente hemos estado conectados en la cocina, haciendo panqueques, mi hija hace un pan maravilloso y otras partes de la casa como jardín, como pintar y ha sido un gusto reconectarme con mi casa hoy Estoy orgullosa de liderar este equipo, la verdad es que me he sorprendido de la creatividad que ha surgido en los entrenadores, en los head coach, en los coordinadores han podido sortear los distintos desafíos que se le han ido presentando meterse al mundo digital, que para todos nosotros ha sido algo nuevo en distintos niveles, llevar la cancha de tenis a la casa de ustedes llevar la cancha de golf a la casa de ustedes, el rugby, el hockey ha sido un verdadero desafío y lo han tomado con la mayor ocupación, interés y yo creo que hemos logrado cosas interesantes, importantes todos los días nos tenemos que renovar, lo conversamos a diario el hecho de que un video que hice ayer tiene que ser algo distinto para el día siguiente y creo que han salido unos muy buenos mensajes, unos muy buenos videos y en especial quiero destacar también las entrevistas que le hemos realizado a los head coach donde cada uno de ellos transmitió un concepto que lo hemos tomado como propio la convicción, la pasión, la fortaleza, el crecimiento y la adaptación son conceptos que lo hemos encarnado y eso nos llena de satisfacción Lo más difícil fue el transmitir a nuestros colaboradores de deportes de sueldos y honorarios el ajuste de sueldo que teníamos que hacer en bien para todos los que trabajamos en el club de todas las áreas En este ejercicio, un tremendo ejercicio de un día en que me puse a conversar con ellos empaticé mucho con su situación, me metí un poquito en su intimidad y percibí la angustia que sentían pero un poco segundo al mismo tiempo también me transmitieron su fortaleza el querer salir adelante en algunos casos también agradecido por esta gestión del club y fue un tremendo ejemplo para mí esa situación Con mucho gusto les quiero comentar de que ya nos estamos comenzando a preparar para la vuelta y en esto estamos elaborando estrictas medidas para mantenernos seguros y en esto queridos socios quiero pedirle absoluta colaboración a ustedes para seguir al pie de la letra estas indicaciones Por ejemplo, ya se pueden preparar con mascarilla y alcohol gel individual esos son infaltables para ir al club De todas maneras, nosotros les vamos a estar informando cada uno de los protocolos para que ustedes lo sepan en detalle En nuestro mundo existe las redes sociales, el mail, el whatsapp y de pronto nos obligaron a aislarnos y eso significó que saliéramos a buscar plataformas y formas de conectarnos, vía Zoom por ejemplo que es lo que buscábamos, cercanía y esa cercanía es parte de nuestro club directores, socios, nuestras visitas, los arrendatarios, los colaboradores todos formamos este maravilloso club y por eso el desafío de nuestra oportunidad es volver más unidos volvámonos a encontrar en nuestro querido club